Los medios de comunicación, muchos de ellos, hay algunos que no, que siguen teniendo peso especialmente en la televisión, aunque menos, pero el resto, como muchas cadenas de radio con muchos periódicos tradicionales, son el equivalente el tener uno un trabajo allí o tener un puesto allí, como un puesto en un mercadillo urbano. Es como grabar un disco, cuando te ofrecen grabar un disco en Operación Triunfo, el premio grabar un disco, 2003, 2005, has ganado Operación Triunfo, te vamos a dar un disco. Oye, ¿quién le importa un disco? Te vamos a dar una columna en el periódico. ¿Quién le interesa que tengas tú una columna en el periódico? Otra vez lo que tú pagues, que sería diferente. Hay gente que no cobra nada, ¿no? Pero bueno, ¿qué relevancia tiene una columna hoy en un periódico? Técnicamente, claro. Algunos pagan por tener columnas en periódicos. Algunos pagan por tener columnas en periódico. Para tener difusión y luego poder vender algún libro que otro. Es que esto es como los pájaros tirándose a las escopetas, ¿no? Es como los... Me encanta a mí cuando las radios ahora están haciendo fuente de financiación, máster para enseñarte a hacer podcasting. Yo creo que cualquier día vemos licenciado, soy licenciado en podcasting, estudié ciencias del podcasting. Y es una universidad del mundo o del país. Y literalmente lo estamos viendo. Algunos másters es una cosa absolutamente, ya diré, casi psicodélica ver ese tipo de cosa. Es lo del típico del gurú. Te voy a vender el libro de cómo me hice rico. Y el libro es como un bucle espaciotemporal estilo Nolan, Inception. Me hice rico diciéndote cómo hacerte rico, ¿no? Yo siempre digo que si sabe uno cómo hacerse rico, ¿por qué escribe el libro, no? Claro. ¿Y tú cómo interpretas este cambio tecnológico? Me parece que no se han dado cuenta que convierte en muchísimo más relevante, pero muchísimo más relevante al podcast en el que estás, al espacio en el que estás, que tenéis probablemente centenares de miles de descargas al mes, probablemente millones, comparado con un periodista que tenga una columna que supuestamente debería ser alguien porque escribe en el mundo o en el país. ¿Ese cambio tecnológico lo han asumido los periodistas dentro o no lo saben? No se dan cuenta de que no sirve para nada lo que están haciendo. No, de hecho, a mí me ha costado porque yo antes de montármelo por mi cuenta o de estar con César, yo he intentado convencer a alguna gente de medios de comunicación que dieran ese paso y que empezaran a quitarse el astre y que entraran en un mundo que hablamos de él como si fuera nuevo, pero yo desde que tengo uso de razón ya estamos viviendo prácticamente con esto, ¿no? A ver, el tema que me comentabas, sobre todo de la gente que está en los medios de comunicación, la gente que está trabajando en medios de comunicación lo que hace es sobrevivir en medios de comunicación. Entonces, a partir de allá tenemos un problema, ¿no? Porque no se trata de hacer tu profesión más o menos bien. Estoy hablando del soldado normal, ¿no? Que además han crecido mucho porque prácticamente todos son soldados ya, se hace un modelo en el cual no tienen muchos becarios, gente joven, gente con poca formación, luego ya empiezan a cobrar un poco más, luego ya lo asciendes y luego ya lo fichas una del IBEX y se va al IBEX a trabajar y a hacer justo lo contrario de lo que hacía cuando... Y a intentar convencerte además de que eso es una labor que es también periodística, ¿no? Se transforman en lugar de intentar investigar e intentar tapar que se investigue, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Cuando se instauraron los portales web en los grandes periódicos hubo mucha polémica porque a los trabajadores se les obligaba a escribir el artículo en papel y luego en digital. Entonces, se publicaba en papel y luego posteriormente se publicaba en digital. La alta competencia, elevada competencia, sobre todo cuando salen los medios nativos, hace que primero se publique en digital y luego en papel. Con lo cual, el papel es aún más inútil. Porque es que publicaste el mismo artículo ayer en digital y tengo acceso a él, ¿no? Evidentemente esto, desde un punto de vista de negocio, no es sostenible. Por eso muchos crearon sus portales con suscriptores, etcétera, etcétera, porque se dieron cuenta de que esto no era sostenible. Cuando uno escribe una columna o paga por tener una columna o le ofrecen una columna en un gran periódico, no es para tener difusión, sino para que le lea la gente que lee el periódico. Que la gente que lee el periódico no es el común del mortal. Se trata de tener influencia en determinado entorno, en determinado contexto y además poder sacar pecho en determinado entorno, en determinado contexto. Ejemplo. A mí un jefe mío que tuve me dijo, contigo tenemos un problema, porque a ti te leen consejeros delegados. Es decir, si me lee la señora que ha ido a comprar por la mañana la carne, o el tipo que va a recoger al colegio a su hijo porque está en paro, no hay ningún problema. Ahora, si lo que estás contando lo lee un consejero delegado, entonces ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque con el consejero delegado, el director del periódico y las empresas que financian el periódico, a lo mejor sí tienen un problema o tienen una relación distinta. Entonces, los medios de comunicación, en ese sentido, no trabajan como medios de comunicación, trabajan como agencias de publicidad, de comunicación, de relaciones institucionales, para un determinado contexto. Yo soy una persona muy sencilla, soy una persona de barrio, soy una persona, pues eso, yo creo que se me nota en los programas. Me ha gustado formarme y tal, pero yo intento hablar las cosas de forma sencilla. Tú cuando le explicas todo esto a alguien lo entiende. Pero tú cuando te vas y te sientas con uno de estos tipos, ellos viven en un mundo completamente distinto. Es un mundo de pasta, es un mundo de dinero, es un mundo de relaciones y es un mundo de mafia. Y hay que decirlo. Ellos piensan que no, que no es así. Es un mundo de mafia. Es un mundo de mafia, sí, porque en un contexto en el que tú tienes una relación con alguien y se está basando en algún tipo de extorsión, porque lo que estamos comentando, o chantaje, tanto por parte del medio como por parte de la empresa. Porque la empresa te dice, oye, como publicas eso, no te meto más dinero el año que viene. O te llaman para cambiar un titular en tiempo real, cuando estás tú escribiendo tu artículo. ¿En tiempo real? Es que le ha mirado por encima el vecino de la mesa. En tiempo real. Dices, ¿cómo sabe que yo había puesto ese titular para salir mañana? Pues te llaman. En algunos casos te llaman directamente a ti, en otros casos llaman al director de tu periódico. Pero volviendo un poco al tema tecnológico, es que en historias de estas te podría contar mil. Yo esto lo vi claro en su momento y consideré que había que apostar por este diferente modelo. Primero, porque los modos de consumo o el tipo de demanda ha cambiado. Ha cambiado. Yo, la verdad es que era muy negativo, era muy pesimista con respecto a esto, porque cambiar un artículo de un periódico por un post en una página web de seis, de siete párrafos, que además la gente no lo sabe, pero para los criterios SEO, para que te posicionen en un buen sitio, en Google tienes que tener un determinado número de caracteres que no puedes ceder una serie de caracteres, tienes que escribir mal, tienes que escribir como un robot para que vaya detectando palabras clave, algo para lo que se forma los periodistas, ojo, para que hagan todo esto y para que se transformen un poco en máquinas, pierde esencias e información y luego, sobre todo, que hay muchas cosas que no puedes contar en seis párrafos, ¿no? Entonces, yo era muy pesimista con eso. Luego descubrí la potencia del enlace. Es decir, no hace falta que lo cuente todo como en un periódico. En un periódico o en una televisión cuando tú vas a dar una noticia tienes que contarlo todo. Es decir, hablamos de Nord Stream 2 y si no decimos lo que es Nord Stream 2 habrá mucha gente que no sepa lo que es. Pero tú en internet puedes poner un enlace a Nord Stream 2. Es más, tú y yo podemos estar hablando y aparecer imágenes ahí de Nord Stream 2 e incluso ponerte un enlace ahí en tiempo real y que alguien entre y que lo vea. Con lo cual, no tengo que explicarlo todo. Me puedo centrar en lo mollar y en la medida en que vayamos a eso, yo creo que ese es el secreto, es un poco la gran utilidad que tienen los medios de comunicación. Y ahora la gran cuestión es ¿y por qué los grandes no lo hacen? ¿Es que a ellos les interesa realmente ir a lo mollar? ¿O tienen otra función? Porque si tienen otra función entonces nos dedicamos a lo que están haciendo, que es escribir sus periódicos, hacer sus pequeños videitos, el director de turno haciendo su pequeño comentario por la mañana porque necesita el hombre mirarse al espejo y quererse que es alguien y luego todas esas empresas del IBEX que van pululando alrededor como buitres o como directamente como artífices de todo eso. Bueno, eso me recuerda a algunos casos, hay un exdirector o director en estos momentos de nuevo del periodismo español que escribe algunos artículos que son más largos que el muro de Juego de Tronos que separa el norte de la zona de los Caminantes Blancos y que creo que pensará que le leen y luego ya el nuevo hay algunos artículos de un medio de comunicación deportivo español que a mí me recuerda mucho al cine de David Link porque están reinventando el periodismo y es algo así como el dune del periodismo. de inteligencia artificial nunca pensarás lo que la influencer X la influencer A incendia las redes y luego el mejor gol que me encantan esos artículos tipo el mejor gol de la de la Champions League en 2017 vas a intentar ver el vídeo de ese gol te meten dos anuncios ves que el vídeo dura 10 segundos te vas a YouTube lo ves en 10 segundos lo has visto has vuelto y aún no se ha cargado y bueno o partidos que te dicen la gran actuación de Ricky Rubio y aún no no te dicen cómo ha quedado el partido etcétera arde arde algo arde paraliza el impacto del tweet de no sé quién yo creo que nosotros ponemos nosotros ponemos titulares cañeras pero luego yo estoy una hora rajando en el programa que hay contando cosas los profesionales que se dedican a eso son los más valorados ahora mismo en los medios digitales incluso muchos tienen categoría de directores tecnológicos directores técnicos porque el posicionamiento SEO es la clave estudiarte el algoritmo de Google y aprender cómo Google interpreta lo que se escribe para poder posicionarlo alto es lo que produce lo que me estás comentando tú ahora mismo hay gente especializada absolutamente como lo de los libros hay gente especializada abre una serie de webs pone un título de un libro hace una sinopsis y luego pone arriba descarga directa del libro y tal y en ningún momento aparece el libro y hay un montón de anunciantes que meten pasta ahí y eso es una máquina de hacer dinero porque es una máquina de visitas genera algún tipo de valor añadido ninguno pero hay gente que paga para estar ahí que veas el determinado mensaje publicitario hasta el punto de que luego se crea una industria para acabar con esos anuncios que son molestos etcétera es decir es aún peor de lo que podemos estar planteando nunca creerás nunca creerás la reacción del actor tal al ver a su expareja yo creo que me lo sé todos de memoria voy a abrir un periódico de estos a ver si te acabo generando ahí dinero porcheo te pago y me das una columna ¿tú crees que hay libertad en la prensa española? ¿crees que hay figuras que son intocables que no se pueden criticar? cada vez menos pero desde los grandes medios de comunicación sí probablemente o sea yo me he dedicado mucho tiempo a hacer perfiles empresariales por ejemplo y hay gente de la que no puedes hablar hasta que te vas a otro medio y a lo mejor en ese medio sí más que intocables en términos generales hay intocables dentro de cada medio de comunicación en muchos casos coinciden y luego hay otros en los cuales pues se nota mucho de dónde venía esto porque cuando hay un proceso judicial pues se empieza a hacer leña del árbol caído que es un poco lo que le pasó al rey después de lo de Boswana parecía que había mucha gente que quería escribir sobre el rey y entonces aquello fue un despipor todos nos pusimos a escribir como locos porque nos habíamos estado aguantando sí, hay figuras intocables pero son figuras intocables que los mismos que te dicen que son figuras intocables en un momento dado determinado te dicen que ya no son intocables y que por lo tanto hay vía libre para poder informar esto no implica que se cuenten mentiras sobre ellos esto es otra cosa importante que quiero precisar es decir no se trata de que publiques informaciones falsas se trata de que tengas informaciones reales que no publiques hasta que te den luz verde para que las publiques lo cual tampoco es limpio y hay hay empresas no sé continúa habiendo alguna actitud con alguna compañía como el tajo británico o algo así que no puede ser criticado en este país o eso está cambiando está cambiando porque algunos de esos intocables están yendo al garete ¿no? al corte inglés por ejemplo ¿no? que es un claro ejemplo que sé que es un tema que además te gusta pero bueno hay grandes entidades financieras que es complicado es complicado informar aunque yo he informado sobre ellas claro aquí hay otro elemento también ¿no? hasta qué punto cuando un periodista sigue esta senda no informa sobre determinadas compañías o considera que hay intocables es porque realmente va a tener consecuencias graves si informa sobre ellas o porque tiene miedo de las consecuencias que pueda tener que esa es otra ¿no? en la gran mayoría de las ocasiones claro la sangre llega al río de forma relativa es decir yo por ejemplo he sido muy crítico mira te voy a poner el ejemplo porque es que además yo creo que no hay ningún problema ¿no? el tema del Banco Santander ¿no? por ejemplo porque BVA está en un proceso judicial además se ha peleado contra los medios de comunicación con lo cual pues ahora mismo está todo el mundo hablando de él pero yo el Banco Santander con el Banco Santander que he sido muy crítico en muchas ocasiones yo tengo una relación fluida con el Departamento de Comunicación del Banco Santander porque las personas que se dedican a eso por lo menos las que hablan conmigo son personas educadas son profesionales y se puede trabajar con ellos y te dan el cierto margen es decir no es como otras agencias de comunicación sobre todo agencias que llaman amenazándote pero amenazándote vamos con cortarte la cabeza ¿no? pero con todo lo demás sí ¿no? entonces en este sentido hay una relación fluida ¿esto qué hace? que al final yo también cuando yo voy con una información bueno pues me ayuda también a contrastarla y también ¿no? me ayuda a tener una voz dentro que aunque sea una voz de parte pero a lo mejor la voz que me estaba contando a mí la noticia también es una voz de parte con lo cual el trabajo mío debe ser poner todo eso en mesura y luego en función de los datos que yo tenga analizarlo y publicar y yo no he tenido nunca ningún problema con el Banco Santander siempre que he estado trabajando solo en medios de comunicación sí a mí no me ha presionado nadie del Banco Santander ni de ninguna otra empresa directamente en un medio de comunicación pero mis directores sí entonces claro por eso digo que hasta qué punto el periodista sabe ¿no? los que te han dicho Lorenzo tú no puedes hacer esto sí puedes hacer esto sí 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 o no deberías hacer esto o no deberías hacer esto en condicional ¿no? sí tienes hijos no deberías hacer esto tienes hijos sí piensa en el salario fuera hace mucho frío fuera hace mucho frío no te has enterado chaval que los precios de los pisos no bajan las entidades financieras no quiebran bueno creo que queda bastante claro hay que dar detalles ahí a qué se refiere don Lorenzo Ramírez no no Gracias por ver el video.